Hola soy Rigo Salgado y en este video voy a mostrarte el plano de instalación sanitaria y también el plano de instalación hidráulica para tu diseño de casa primero que nada vamos a hacer el recorrido por el plano de instalación sanitaria como puedes ver aquí tengo planta baja, acá planta alta y vamos a recorrer primero la planta de techos como puedes ver y bueno este plano de instalación sanitaria lo que trata es de lo siguiente aquí vamos a hacer los desagües y el drenaje de las aguas pluviales en este caso en la azotea como puedes ver aquí tengo una coladera de azotea con su bajada de agua pluvial y las pendientes aquí del mínimo 2% que tenemos aquí dirigidas hacia la coladera y la bajada de agua pluvial entonces tenemos una bajada de agua pluvial con coladera y otra son 2, 3, 4, 5, 6 bajadas de aguas pluviales tenemos aquí en la azotea como puedes ver entonces estas bajadas de agua pluvial se van a ir hasta la planta baja donde tenemos los registros para dirigirlas hacia el colector general municipal ahora vamos a revisar la planta alta la planta alta se refiere a que vamos a colocar el drenaje coloque el drenaje de cada uno de los muebles de baño como puedes ver aquí este es el WC por ejemplo tiene su drenaje y un tubo ventilador aquí lo estoy indicando es una tubería que vamos a bajarla por aquí esta es una bajada de aguas negras y juntamos también este WC también reunimos aquí su tubería para que bajen en una sola este drenaje de aguas negras del WC exclusivamente y tenemos otra línea que es aguas grises que es de los lavamanos que son estos dos este que es de la regadera y también el de la tina de hidromasaje esas son aguas grises aquí bajada de aguas grises y es una tubería son dos tuberías distintas independientes y bueno aquí también tenemos un lavabo que ya lo dirigimos como puedes ver aquí hacia las bajadas de aguas grises en la tubería de aguas grises al igual que la regadera la coladera de la regadera bien aquí bueno se nos ve proyectada la bajada de agua negra de agua gris que es la de agua pluvial de la azotea y aquí se nos ve reflejada también otra bajada de agua pluvial bien entonces seguimos aquí con los muebles de baño aquí tenemos coladera de regadera aquí tenemos WC también con su tubería y el lavamanos también va junto con la coladera de la regadera en esta parte tenemos dos bajadas de aguas negras y arriba en planta alta bueno sería todo vamos a ver a donde van a dar estas dos bajadas de aguas grises y aguas negras que serían aquí como puedes ver bajadas de aguas grises aquí se ven reflejadas aguas grises y aguas negras llegan a uno de los registros a dos registros registro de aguas grises y registro de aguas registro de aguas negras y siguen aquí en dos ramales registro aguas grises y aguas negras este registro de aguas negras que son las del WC se van hacia la fosa séptica que está aquí fosa séptica y el registro de aguas grises lo llevamos ya directamente al último registro para salir al colector general bien aquí está ahora aquí en planta baja bueno también tenemos tenemos que desaguar este lavadero como lo tenemos aquí tenemos esta lavadora y secadora y además de aquí una coladera que tenemos aquí en el patio el cuarto de servicio y aquí tenemos este también otro medio baño este es el medio baño aquí está el lavabo y el WC bien y ya están dirigidos cada una a sus tuberías correspondientes ahora aquí necesitamos desaguar este lavabo que está en el área del asador dirigimos su tubería a un registro de aguas grises igual el lavabo de la cocina la tarja de la cocina esa agua la dirigimos hacia esta a este registro de aguas grises de ahí nos vamos y sobre esta línea de aguas grises aquí ya nos sale un registro de aguas negras porque venimos de planta baja tenemos una tubería que bajamos aquí y así sucesivamente hasta llegar a esta planta planta de tratamiento de aguas residuales sanitarias como puedes ver aquí y este es el último registro ya para salir al colector general obviamente también aquí tenemos del dren de fondo de la alberca tenemos una salida y también del jacuzzi hacia un registro general registro de aguas grises y lo vamos a conducir por esta parte de eso se trata principalmente la instalación sanitaria de tu proyecto entonces ahora vamos a revisar la segunda parte que es el plano de instalación hidráulica y está aquí enseguida como puedes ver vamos a partir ahora si vamos a partir de aquí de planta baja esta es planta baja y tenemos aquí llegada de la red de agua potable esta es la cometida aquí está el medidor aquí está la llave y de aquí entramos esta es la tubería que entra hacia esta parte de la tapa de la cisterna y donde va a haber un flotador bien esto es la cisterna es una cisterna de agua potable capacidad 15 mil litros mínimo es la que estoy proponiendo entonces llegamos llenamos la cisterna y de aquí mismo bueno puedes puedes llenar aquí la la alberca línea de llenado para alberca como puedes ver aquí hay un registro con su válvula registro de 40 por 40 por 50 centímetros de altura para tener contener aquí la válvula que va a llenar esta alberca y bueno a partir de aquí de la cisterna vamos a tener una bomba sumergible de un caballo de fuerza de potencia y entonces tenemos esta bomba sumergible subimos aquí vienen las indicaciones y ya le colocamos sube columna de agua fría a azotea esta la vamos a llevar hacia los tinacos que tenemos en la planta de azotea ahora sí de aquí de planta baja vamos a ver la azotea fíjate aquí llegamos ya con la columna de agua fría de azotea y con la tubería nos la llevamos para que nos suministren nuestros dos tinacos de 1100 litros que tenemos aquí y este es el ramaleo para salir y tener una bajada aquí a partir de aquí bueno ya es el sistema de gravedad por gravedad y bajamos nuestra agua aquí baja columna de agua fría de tinacos bajamos y ahora sí vamos a hacer el recorrido aquí en planta alta bajamos esta es la bajada aquí se ve reflejada la proyección de arriba baja columna de agua fría vienen las indicaciones y lo que hacemos es alimentar este calentador de paso calentador de paso 3.5 servicio de gas entonces de aquí salimos ya con agua caliente y surtimos nuestro lavabo nuestro otro lavabo nuestra regadera nuestra tina de hidromasaje otro lavabo más y la regadera y agua fría bueno pues venimos bajando por aquí esta azul es agua fría como puedes ver agua fría ya suministramos también agua fría y agua caliente en cada uno de los muebles de eso se trata la instalación hidráulica y bueno aquí también tenemos el ramaleo para este otro baño como puedes ver agua caliente y agua fría agua caliente y agua fría aquí en la regadera también y aquí el WC que nada más es agua fría entonces prácticamente bueno esto es en planta alta y luego en planta baja como tenemos también esta tarja bueno la tenemos que suministrar agua caliente y fría cocina también agua caliente y fría y aquí en el lavadero en la lavadora también y aquí tenemos otro calentador de paso de 3.5 servicios de gas entonces alimentamos el calentador y salimos ya con agua caliente para la zona de esta planta baja que es también incluye este medio baño aquí agua fría y caliente y el WC con agua fría perfecto a eso se refiere entonces este plano de instalación hidrosanitaria porque se trata de el suministro de agua para los muebles de baño y el desagüe precisamente de estos muebles de baño en tu proyecto y bueno cualquier duda que tengas me la haces saber para darle seguimiento a este proyecto y vaya despejando tus dudas este es el plano hidrosanitario y te lo voy a enviar en formato pdf para que le puedas dar una revisada y también si es necesario nos reunimos por la plataforma zoom porque ya estamos elaborando el plano de alumbrado el plano de instalación eléctrica de alumbrado y el de contactos nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.